La vellonesa es un instrumento La vellonesa es un instrumento No, 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 no No, 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 no No, 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 no Quizás no sonaríamos tan mal si algunos no intentaran tocar con grandes tenazas carnosas ¿Qué dijiste, estupido? La vellonesa es un instrumento La vellonesa es un instrumento la mayonesa no es una instrumento la mayonesa no es un instrumento No, para el pricio, no No, go, sirito os wielote No, para el pricio, no No, para el pricio, no